Ya empezó ¿Quién es el que van a jugar en primero? Yo digo que escojo yo, güey, para apartar el ETC, güey Y este, pues ya después ya lo tomas, güey ¿Les parece bien? Sí, bueno Eh, no, agarra, vale, madre Era mejor agarrar a un, este, al especialista de una vez, tú Que Silvanas la agarran un chingo Y más en este mapa En este mapa No la marques No importa, no la ven ¿Arvin? No, pues tú no ves lo que marcan ellos Es un signo de interrogación Ahorita agarra a... ¿Quién va a agarrar? Aguanta, eh, no, no, aguanta, aguanta No, mi Juana ¿Qué otro tanque tienes? Ah, no, agárrate a... ¿Sonia? ¿Cómo se llama esta? ¿Sonia? Sonia Descríbela Esa es Ahorita el pick es Sonia y quién más ¿Y Silvanas? No, cualquier cosa que... Ok, ya tienen el asesino ellos Ok, ok Ahorita tú dependes, si no agarras a ese, agarras a Sagara o a Nasivo Hecho ¿Quién agarra entonces de Healer? ¿A Lily? Eh... no, aguanta Hay que ver qué es lo que... Hay que ver qué es lo que... Verde... no, güey... Yo creo que estaría por Uther Uther, a ver... Sigo esperando Pero aguanta, aguanta Ok, por eso... Yo creo que vas a agarrar a Nasivo Oop, agarran a Uther A Lily Compró Peste, Billy ¿Qué? Eh, yo tengo... Una Peste que es Bill Es para crafteo ¿Y qué estás crafteando? Ya agarran a Nasivo No, 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 no va a ser... No va a ser ahorita Este... Agarrate a... ¿Qué te dijiste? ¿Sagara o Nasivo? Mmm... Sagara No sé a quién agarró Si la atinas con tu R, ya la hicimos Ok Ya agarra a Lily Lily será Ah, yo te dije Pero si ellos no tienen Lily, güey ¿Cómo la va a agarrar con la R? No, pues con la R desagara Sí, por eso, pero dijiste así Le agarras a Lily, güey No sabes Detalles, detalles Tú, Kurt, nada más agarra los que puedas Los demás nos enfocamos en todos los demás Matamos a todos los que podamos Antes de que se hagan el R y ya Este... Nada más Si voy a entrar yo te aviso, Kurt Ah, ok Va, va, va Vale Ah, él no tiene la... El R es al mismo tiempo para que funcionen las dos Por favor Si agarras a alguien, tú un Frank Te acercas y haces la R Y tú, este... Bajeras... Tú rompe la madre O lo superas En teoría Órale Aunque... Sonia también cambió, eh, güey Lo rompe madre todavía No, se deshizo Como vértigo Se deshizo Con la madre Y tú, este... Frank, intenta agarrar a... Los dos tanques y al support De preferencia ¿Y yo qué hago? Tú, Carmen, puedes espectarnos en... Cuálate Pitch.tv Diagonal Tagurs Excelente ¿Y hay promociones o algo así para...? ¡Claro! Estaremos dejando skins y héroes Toda la noche Sintonizalos Te la puedes pelar gratis también No sé, como que no me convence ¡Ah, de chingate madre! ¡Qué puto! ¡Mos amigos! ¡Ay sí, qué puto! Por favor quedarse a pelar a un cabrón, ¿verdad? ¡Las guzmañas! ¡Panálvame! ¡Ve! ¡Panálvame! ¡Qué puto! ¡Panálvame! ¡Adivame la granja! ¡Panálvame la granja! ¡Panálvame la granja! ¡Panálvame la granja! ¡Sí, jajajajaja! ¡Eeeeh! ¡Panálvame! ¡Ah,Garra tu solo top bus! Ok Ok No tienen divisibles, así que nada más y por acá ya puedes decir 10 segundos 5, 4, 3, 2, 1 ¿Para dónde? Ah, ¿qué yo voy? No, como se cayó Aquí voy, aquí, aquí, aquí Todos Todos ¡Cabrón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! Uy, no, 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 no Pongo toda esa madre aquí Por una vez Estuviste cerca de romper el record del death, eh Casi Esta muy cabrón romper esos records O sea, esta muy cabrón Vienen todos para el software Vente, vente ¿Para qué pierdes experiencia de mi? Ya bajaron, ya bajaron Tú ponle a esa madreseta ahí Voy a la mierda aprovechando que esta Este Van para top Van para top Súbete para bot Frank Pues esta super pushada, güey No sirve de nada que esté allá No puedo, pues es la Silvana Eventualmente nos va a echar para atrás Le alcanzas a agarrar este Corre, 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 corre Eh, sí Empujen con todo, empujen con todo O vete para top y empuja todo por top Ok Ya solamente hay dos aquí, eh Eh, pero van para top Van para top Van de nuevo para top Embujen todos ustedes, todos por bot Vuelen todos por bot Vuelen tú da bot, vuelen tú da bot Ok Tres en top No, y tú nada más empujen con mucha calma Y los dos de bot nada más empujen con todo lo que puedan Si, si En cuanto pueda sube Fajera sube Y cambia la línea No es cierto No, mejor no, mejor no Cambia la línea conmigo Frank Segundo talento La idea Uy, hijo de su madre Me voy con quien No, tú quédate aquí, quédate aquí Ok Van para allá, van para allá Van para allá Tengo cuatro en top Tengo cuatro en top Cuatro en top Ya vienen para mí O van a entregar Tres en top 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 Ah, no fue... Ah, hay que sacar el test No, sí debe de haber entregado No tiene ni una No, pero no se movió el número Se quedaron el 16 Uy, güey Ahora sí Se suben todos Entrega Fajera Segunda vez entregando Entrega Fajera Entrega Fajera Entrega Fajera No, ahora aguanta Fajera No, ahora aguanta Fajera Tengo para atrás Un pie en frente Sobres Están posee Entrega Fajera Están bajando, están bajando Están bajando No, están subiendo Están subiendo Entrega El shooter va a rodear entre ellas y sube luego, luego. Ya entregaron ellos. Aguanta, aguanta, aguanta ahí. Cuatro en torno. Ya viene para abajo Celtas, eh. Levantamos para abajo. Las invasiones serán completas. Caltas está en el de abajo. Van para bot. Van para bot. Ay, déjalo, déjalo, déjalo. No tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Para que van. Ok, 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 ok. No, pues ya hay que ver si sale vivo. Corran, 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 corran. Uy, pinche pajeras. No mames. Qué bueno que me deja atravesarlos. No mames, eh. Me echo por atrás porque no veo nada. Cúrate ahí, cúrate ahí pajeras, cúrate ahí. Dando vueltas. Exacto, exacto. Vale. Spin for the win. Sigan iguales, sigan iguales, sigan iguales. Ok, ok. Empuja con todo. Cúrate con todo. Ok. Con todo, con todo. Ahí estás, cabrón. Ahí estás. El de metita. Ocho de visión. Viene atrás, Jonah. Me abre el looter. No sé. Están bajando, están bajando. Deja bajando desde hace rato tu hinch de curso. No vas a visitar en Barabot, no vas a visitar No vas a visitar Barabot Corre, corre, corre Solo Keltas esta en el top Uy no tengo furia Aguas, 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 para atrás Para atrás, para atrás, para atrás Sigan embugando cada quien su linea Vámonos No mames chupaco Uy esto Pele en acá abajo, pele en acá abajo, pele en acá abajo, pele en acá abajo Aguas, aguas, bajeras, aguas, aguas No puedo entrar Ya entré Ya no tengo mana, han inspirado el pozo en dos segundos Uy Pégale con todo, pégale con todo Uy Voy, voy, voy Voy al pocito, voy al pocito Ya no tengo pocito Y yo No, déjenle espelar Cada quien su linea, cada quien su linea ha defendido rápido Todos su linea deben tejer rápido Estos ellos están jodidos, así que definen todos mid Y luego top Nosotros tu pajeras mid, tu pajeras, go Maten rápido a la de mid y se pasen rápido a la de top Que esta bien empuada top Vámonos, 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 vámonos Vámonos pajeras, vámonos Uy me va a matar esta Vete a colar si quieres una vez Voy con ellos Dale ¿Puedo dejarlo? Por bot, por bot otra vez Cada quien a su line Estamos a nada del 10 y ellos también Vamos a llegar al minuto Tengo 17 Aguas Aguas Ya también somos 10 Cada quien su line Cada quien su line No tiraron nada No tiraron nada Sigue empujando Entrega Vete Vete Cuidado con el curse Aguas Aguas Para mid Están tirando acá Lentamente pero tirando El ataque El ataque se empieza ¿Vean ahí en 10? No Entregamos No, esta cae el tas ya Uter está bajando al mid Ya estoy muerto yo Era la otra R, pajeras Esa R no sirve No No, no sirve La otra que hace Te da un chingo de daño Te quitas ese Ah, ya Bajaron Yo pensé que era ese por el CC Y esas madres Si sirve por el CC Pero ya nadie la usa Porque la otra te da un chingo de daño Por esa escaleta Pero esta bien Aguas 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 Dependemos mi primero Corre La R, la R, la R, la R, la R, la R Uy Uy Ya está completo de nuevo ¿Quieres que le cierre? Si, si puedes agarrar a todos Dale, dale, dale Y me lo paro la p*** Si, detrás tengo Ahí justamente A su A su A su Guarra, Kurs Ya me voy Ya me voy Alcancé a salvar No Ya me fui No No tengo mana Ya no tengo mana Ya no tengo nada No puedo curar nada Uy, voy a morir Ya déjelo, 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 déjelo Arañas, arañas, arañas No, no tengo nada No tengo nada Nada de mana Es del nervo Ahí te lo soltamos un poco No lo haré Te ha sido Verás Tuvamos Más o menos Están aquí en mides 3, Amid Ya cayo eso A nadie llega Amigos, Amid 3, pero va a ser por mana Ya cayo eso, ya no hay llega No, ya no Tienes que hacer una mejor R-I Frank Uh-huh Es que no calculé bien el final de la De la unidad de... De la Yona No sé Ahí vienen, ahí vienen Con el Geras, con el Geras, eh Dale, dale, dale ¡Ew! Dale, dale, dale Vientos, 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 vientos Arriba, arriba Uy Ay, no hay un pasito chingo Sí, lo alcanzo a despertar Uy, wey A ver, ¿qué es esto, ven? Te espéjame, te espéjame a él, este... Güey, no más, ¿pa' que sigues conmendos a mí, güey? Aguas, ahí vienen, güey Tienes, tenes, 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 tenes Tienes, tenes, 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 tenes ¿Qué es que bró? Ya voy a lanzar la R, eh Sí, 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 bien tenéis, me metes ¡SUS! 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 ¡Ya no tengo mana! ¡Ya no tengo mana! ¡Ya no tengo mana! ¿El Khorne se fue? Sí, se cayó No sé si se gana o muero o así Me van a haber bajado la luz ¡Vente! 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 ¡No! ¡Si me mataron! ¿Qué me hubieras hecho a doler? ¡SUS! ¡SUS! Supongo que van a ser el boss, eh, wey Yo no puedo entrar ni estoy que ustedes ven Yo los curvo Sí, ahí están No, no están en el boss, eh Ese es para atrás, ese es para atrás ¡No! Marquen el alcor Cuando se están... Ya, 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 ya... ¡Ah, no, es que ya lo escuché! He creado un poco, te siento que lo dejen ¡Ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Tot en un último? Sí, no, no ¿Cuánto tengo para ello este trato, ya? Ya, dale, 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 dale... Agarra, agarralos. 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 Aguas, ha pasado escuro en el... Se puso hielo. Sí. Entonces. Ya, no se vea. Pégales, 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 pégales. Sin miedo, sin miedo. Aguas, aguas, no tenemos vida, no tenemos vida, no tenemos vida, no tenemos vida. Vamos a matar, vamos a matar. Sí, la tenemos, sí la tenemos. Uy, 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 uy. Aguas. 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 30 segundos para mi ulti eh Ya estoy Entrega este Geras, entrega Geras No mames, bien chicooon Uy, vientos, 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 ya entregamos Yo me salvo eh, yo me salvo Uy, vientos, 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 vientos Vientos, vientos, vientos Si, 4 segundos, 4 segundos Ok, ve peleando, ve peleando No pelea, ve pelea, ve pelea No pelea, no pelea Ay Ay Digo atrás, me estoy encerrado Ahora mueran, mueran No va, no me voy a morir No sé por qué hiciste ahí la R No, no pude matar a nadie Si hubieran muerto las Silvanas ahí Si Todos Ahí nos cago toda R Si los agarre Agarre al Keltas y a las Silvanas con la R Si, si vi, los hacían matar Pero se metieron y salieron Y Uter les puso inmunidad Ya valió mal desde ahí A ver, ahorita hay que revivir Tenemos que hacer una super tipa chingona Voy a dar la vuelta Lo malo es que ahorita hay fribos Y arañas Pero creo que no hicieron el boss Ojalá está mejor Uy Ya no lo hicieron, no lo hicieron Necesitamos empujar, necesitamos empujar líneas Tienen líneas Mira está en el mid Ustedes Ustedes dicen No, no, hasta que pasen las arañas, no? O peleamos así No, no, tenemos que matar menos a la araña Tenemos que matar menos a la araña Ok, aguas con el rayo hasta la muerte No, no, no Aléjate pajeras, aléjate Cúrate, cúrate una vez No sé por qué lo usaron Necesitamos Ya va Avale, avale, avale. ¿Ve los buckeando tú Curz? Ils cagó los de delante, déjame pasar Hay que defender todo pivote, ustedes quédense ahí, ustedes quédense ahí si pueden a ver No vengan todos, no vengan todos Alguien voy a bot, yo voy a bot Alguien, Curse Curse nada más que vaya Curse Se quedaron, nos iliamos, no peleamos, no peleamos No peleamos, no peleamos nada más, definden nada más, definden Y aquí top ya creo Bot también, reúnanse Creo que se fueron al pose, pero no tenemos visión Curse, Curse, Curse No está en el top No entre, no entre, no entre, no entre No es pura lo que salga, nada más que salga vivo, que salga vivo No se produjo Que salga vivo, que salga vivo No me has visto hasta el R No echaste hasta el R, verdad? No Pues hay que pelear ahí No, no aguanten, aguanten, ten nomas tarte el de Chaxi para traer contigo, de repente algo No, es que ahorita ya he quitado la pelea, o sea, ya he quitado la partida Ahí sí, échales tú de recurso No, 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 no Si, 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 bajaren a los de daño ¡No! ¡Ah, tiras el otro! ¡Tira los otros! ¡Tiras! No, no los vi Ya vale más ahí Si No calcule bien cómo salieron No, es que los que no salieron eran los de daño Agarró a los dos tanques y al support Si, por eso Por eso Pajera saltó a los tanques y al support en vez de a los de daño Defiende, defiende, pues a ver si... Si, si los defiende, ahorita va a salir el Frank Si, pero... 60.6 Ya, 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 con eso, con eso Van a ir al boss, güey, seguro ¿Qué no se regenera? No, el escudo La vida El escudo nada más Si, la... si queremos regenera necesitamos un este Si le pongo... si le pongo... ya que me puse SR le pongo la mejora Eh... No 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 Este, este, el escudo Hay uno que es con el escudo Ah, el de 40% Ajá Ah, ok El escudo de Priest Ok Hay que parar el boss, una vez, todos Hay que parar el boss, una vez, todos Tengo que negarlo Tengo que negarlo Tengo que negarlo No, ya no lo puedo No, ya no lo puedo No, ya no lo puedo Ok, este... Hay que perder el boss Vienen detrás de nosotros eh, ten cuidado Uy, cuidado de agarrar a ustedes Agos, 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 agos Yo estoy muerto yo Demasiado bodylocking ustedes No, es que... no mames, güey No puedo... Ya había acabado Sí, güey, pues sí Es que te adelantes demasiado, o sea, cuando empieces a tirar la ESA No tienes que lanzar, sino cuando acabas te lanzas Si no era ESA, era Luter, o era el Caeltas, o era ESA Por eso es que tienes que calcularlo, o sea, entrar entre todos y tirarla, no nada más a... Si ves a ESA, tirársela a ESA, entonces es... Tienes que buscar el momento Ajá